Es el momento de vivir las mejores ligas de fútbol del mundo. Disfruta de los pases, dribles y goles de los mejores exponentes de este apasionante deporte. Apoya con todo al chicharito, Carlos Vela, Rafael Márquez, Efraín Juárez, Carlos Salcido, Giovanni Dos Santos y vive las mejores ligas del mundo que Cablevisión trae hasta tu pantalla. Ahora además sigue a Andrés Guardado y a Jonathan Dos Santos en su paso por la mejor liga del fútbol del mundo, la Liga Española. Cablevisión, solo con lo mejor del fútbol mundial.